El régimen de lluvias ya está muy disperso, ya el otoño pasado ha sido con muy poquitas lluvias, lo que llevamos de invierno prácticamente nada de lluvia, únicamente en las zonas del norte, por alisios, no llevamos ni una sola borrasca, ni frentes activos, prácticamente nada en cuanto a situación de lluvia y bueno, digamos que ese déficit de lluvias, esa sequedad, ese estado de sequía, pues ya llevamos arrastrándola mucho tiempo.